el conocerlo fue una casualidad la mejor de las casualidades yo creo y es una persona que todo el rato a todas horas me hace reír el estar al tanto de todo por la familia por ti que no te falte estar pendiente de todo entonces eso para mí es es lo más no sé no es explicarte cómo es explicarte lo que me transmite me transmite tranquilidad me transmite paz me transmite alegría pero no te sé explicar cómo es yo simplemente el hecho de verla reír a mí eso me hace muy feliz cuando estábamos allí dijeron que nombraron un nuevo bailador cuando ya nombraron a juanjo digo no no mi profesor no se llama juanjo o sea no no puede ser y ya se levantó y yo dije ay madre esto que es pensé en echarme para atrás nada que me dé más vergüenza que bailar en esta vida y miraba mil opciones antes de bailar pero yo creo que era la más correcta de la que más la que más le podía gustar yo voy haciendo camino voy haciendo camino voy haciendo camino es porque te quiero los míos no pero imaginarme cuando entra allí lo vea es él es esa persona con quien quiero compartir el resto de mis días pues venirme a la mente me van a venir muchas cosas entre ellas sobre todo gente que me va a faltar ese día que yo creo que la va a echar mucho de menos sentir no te sé decir lo que voy a sentir hasta que llegue ese momento y lo sienta pero sí que me gustaría sentir por lo que estoy sintiendo hasta el día de hoy que es alegría que es felicidad que es ilusión y que es el futuro este primero es que nunca lo mirea y es lo que y es lo que es importante